El día de hoy descubrí una estatua gigantesca de Herobrine en una aldea, pero no solo eso, esta estatua tiene un portal rarísimo justo en ella, que me transportará a una dimensión llena de enemigos y desafíos mortales. ¿Podré escapar de esta estatua gigantesca de Herobrine? Bueno, quédate hasta el final del video para descubrirlo. Pero antes de comenzar tienes solo 5 segundos para suscribirte, dejar un like y comentar la palabra estatua. A todos los que lo logren les voy a dar un corazoncito y ahora sí, vamos a descubrir los misterios de Herobrine. Hola lomito, ah, ok, hay una aldea, perfecto, vamos a explorarla, uh, ahí se ve profundo, no me voy a meter ahí. Vamos a ver qué hay dentro de esta aldea, vamos a subir por aquí y, oh, ¿qué es eso? Ok, ah, parece que los aldeanos hicieron una estatua de Steve, bueno, supongo que Steve ya pasó por esta aldea. Ah, hay que explorar esa estatua, me da mucha curiosidad. Ojalá hubiera sido una estatua mía, pero bueno, no es mía, es de Steve. Hola aldeano, ¿todo bien? Eh, esa casa está rara. Bueno, pues vamos a explorar esa estatua gigantesca, a ver qué nos encontramos. Oigan, les quedó muy bien, aldeanos, está genial. Eh, ¿aldeanos? ¿Por qué hay un portal aquí, aldeanos? Ah, ok, esto está raro, pero quiero ver mejor la estatua. Eh, esperen un segundo, ese no es Steve, es Herobrine. ¿Qué, qué, qué? No, 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 ok, 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 ya me dio miedo. ¿Cómo que Herobrine, una estatua de Herobrine y un portal? ¿Aldeanos? ¿Qué han estado haciendo? Ay, no, o sea, ¿por qué Herobrine tendría una estatua en esta aldea? Ok. A ver, tengo que investigar forzosamente esta mega estatua de Herobrine. Es que es aterradora. Vean sus ojos todos blancos. Bueno, pues hay que intentarlo, ya ni modo. Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Vamos a ver qué pasa. Me voy a tener que meter a este portal. Así es que vamos de una vez. ¡Eh, eh, 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 ¿dónde estoy? Ok, ahí hay esqueletos. Ahí hay un cofre. ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, aquí hay un arco. Perfecto. Aquí hay un cofre. Ok, manzanas y algunas flechas. Perfecto. Veamos qué hay por aquí. Parece un parkour. Pero no sé si primero me tenga que librar de los esqueletos. No, sí, 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 sí. Es que, es que exactamente, me van a estar molestando los esqueletos. A ver, no le doy. Ah, soy pésimo con el arco, eh. Ahí está, le di. Listo. Un esqueleto. Adiós. Vamos con estos. Según yo los puedo tirar. Sí, perfecto. Perfecto. Por acá. Oh, no, no, no. Este no se cayó. Eh, ok, ya se cayó. Bastante tonto. A ver, un poquito más arriba. Listo. Listo. Y no. ¿En serio terminó? ¡Wow! Ese esqueleto justo de ahí me acaba de trolear. No llega la flecha, eh. Ahí está. ¡Uh! Listo. ¿En serio brinco hasta allá? Ok, estos esqueletos están... Ese sí se cayó. Perfecto. Me están troleando bastante. Ahora solo falta uno. No saben ni de dónde le dimos. Vean, me está buscando. Y... Esqueleto, quédate quieto. Ahí está. Listo. Vencimos a todos los esqueletos. Y ahora... Es un parkour. Ok, ok. Esto... Esto parece como un cerebro, ¿no? Oh, sí. Parece como un cerebro. Aparte, suena bien raro cuando lo piso. ¡Ah! ¿Por qué hay un cerebro? ¿Por qué hay un bloque de cerebro? No lo entiendo. Pero bueno. Creo que tengo que completar este parkour. Así es que vamos a hacerlo. Ok, es para acá. Perfecto. Ahí es donde estaban los esqueletos. Vamos para acá. Ok. Podría brincar, pero seguro si me mato. No, no, no. Creo que tengo que hacer todo esto. Muy bien, muy bien. Pues hagámoslo. Hay que hacer estos saltos con mucho cuidado. Miren, por ejemplo. Yo creo que aquí chocaría con este bloque. Hay que pegarnoslo más para acá. Y brincamos. Perfecto. Uy, sentí que no llegaba. Ay, no. Ay, no, 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 no. Creo que tengo que caer justo en la escalera. Ok. A ver, a ver, a ver. Y... Uh, eso es una armadura. Perfecto. Ah, bueno. Supongo que tendré que dar un salto de fe. Ahí te voy, San Pedro. Vámonos. Agárrate, agárrate, agárrate. Uy, sí me agarré. Uy, sí me agarré. Uy, 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 uy. Subimos, subimos, subimos. Y ahora el parkour sigue por acá. Por acá, por acá. Y... Uy, no, eh. Esto va a estar complicado, eh. Hacemos el salto. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Ahora es para acá. En serio, esto parece bloque de cerebro. De hecho, se ve más... Vean, vean, vean. Como parecen como cerebros. Guácala. Continuamos el parkour muy tranquilamente. Ok, voy bajando, eh. Voy bajando. Ok. Y ahora ahí, supongo. Perfecto. Y ahora... En serio, me tengo que aventar. Bueno. Todo sea por tener una maravillosa armadura. Por lo menos ya derrotamos a los esqueletos. Ok, sí, me dañé bastante. Pero por lo menos ya me puedo equipar esta super armadura. Que por cierto, es de nederita. ¡Ay, claro! Ya me acordé. Esta armadura de nederita es especial. No me va a dejar ver nada si no me quito una parte. Porque salen un montón de partículas. Bueno, vamos a bajar por aquí, supongo. De pasito. ¿Aquí hay algo? Ah, no. Ah, no. Que solo era para el foco. Bueno, vamos a seguir bajando. Mmm, ok. Supongo que será por ahí. A ver si no me mato. Y brincamos. Listo. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Aquí hay un bloque? Ok. ¿Me puedo meter en el bloque? Ah, que sí puedo. Pensé que moría, pero no. Bueno, pues supongo que tendré que subir por aquí. Creo que esto sí sube, ¿no? Ah, sí sube. Sí sube. Vamos para arriba. Y veamos qué encontramos. Uy, ya llegué. Ok, se ve lava. Se ve lava. Ok, hay pinchos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué si hacen daño? ¡Qué hacen un montón de daño! Me voy a comer otra manzana. Y ahora veo muchos pinchos. Bueno, creo que esto es un camino. A ver por acá. No me quiero picar otra vez con esos pinchos. Ok, sí es un camino y ahí se ve algo. Parece. No, no sé qué sea. Bueno, vamos a ver. Eh, hay que hacer esto con mucho cuidado. Nos subimos aquí. ¡Uy! Hay un montón de lava. Debo de tener muchísimo cuidado. Y estos son pinchos también. Si me acerco a ellos seguramente me van a dañar. Depacito. Muy despacito. Vamos, vamos. Tranquilo. Ok. Por cierto, esto es un bloque de lava. Ok, parece un bloque de lava. Sí, eso también, ¿no? Sí, es lo mismo. Ok, está raro. A ver, depacito, depacito. Ya casi llegamos. ¡Perfecto! ¡Lo logramos! Eh, ok. Aquí hay un pasillo. Pero ahí hay otro parkour. Vamos a hacer ese parkour. ¡Au! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que me mato! ¡Que me mato! ¡Que me mato! ¡A ver! ¡A ver! Mejor me como otra manzana. Y hay que subir, supongo, por acá. Con mucho cuidado porque esto es bastante complicado. Un salto mal y me caigo a la lava. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ok, 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 ok! ¡Ok! ¡Uh! ¡Parece una espada! ¡Ok! Aquí con cuidado también. ¡Listo! ¡Perfecto! Vamos a tomar esta espada. ¡Uh! ¡Se ve buenísima! ¡Oh! ¡Sí se ve muy fuerte! Y ahora supongo que tengo que regresar, lo cual siempre es horrible. Bueno, vamos a hacerlo. Ok, aquí es con cuidado. ¡Listo! Ahora bajamos con muchísimo cuidado, sin apresurarnos. Porque si me caigo a la lava, seguro me muero. Y creo que ni yo ni ustedes queremos eso. ¡Listo! ¡Facilísimo! Completamos ese pequeño parkour. Ahora hay que volver a pasar por los pinchos. ¡Au! ¡Y listo! Ahora, ¿qué sigue por acá? A ver, a ver, a ver. Pues, ok. Eso es como más cerebro, ¿no? Pero azul. Eh, ok. Esto está raro. Bueno, hay que subir por ahí. Algo raro se está escuchando aquí. Ah, supongo que tendré que subir por estas escaleras. Y son como una subidita. Aquí hacemos esto. Perfecto. ¡Uy! Una casa. ¿Qué es eso? ¡Uy! Tiene cara. ¡Tiene cara! ¡Ok! Este portal de Aerobrine está rarísimo. ¿A dónde me transportó? Bueno, creo que tengo que bajar por aquí. Pero ahí hay más de estas cosas, ¿eh? Ok. No, no, no. Sí son hostiles. Sí son hostiles. Ok. Creo que las puedo eliminar sin problema, ¿eh? Ok. Perfecto. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Y aquí... No, no puedo abrir esto. Y aquí hay un montón. Bueno, veamos qué podemos encontrar. Ok. Por aquí hay una subida. ¡Oh, ya hay otro! Ahí hay otro. No, vete, vete, vete de aquí. Vete de aquí. Por favor, vete. Por favor, no bajes. Te lo advertí. Ok. Veamos qué hay en este cofre. Oh, desde aquí podemos ver a estos tipos. Vean. Están allá dentro de la casa. ¡Uy! Un montón de diamantes. Pero un montón y más manzanas. Estas sí me sirven muchísimo más que el diamante, yo creo. La verdad es que en este momento siento que es más valioso una manzana que un diamante. ¿Ustedes qué dicen? Pero necesito una llave, ¿no? Ok. ¿Y ahora entonces? No, claro. No se puede abrir. A lo mejor por aquí. No, no hay nada. Y entonces por... Ok, ok, ok. Aquí hay un cofre. Uy, perfecto. La llave y más manzanas. Genial. Bueno, pues supongo que voy a abrir aquí. Veamos si funciona. Oh, sí funcionó, sí funcionó. Abrimos la puerta y... Ok. Tranquilos. Tranquilos, muchachos. Tranquilos. Vayan saliendo uno por uno. Tranquilitos. Que yo aquí... No, no, no. Me pegaron. Uh, me dio... Me dio ceguera, ¿no? Sí, sí, sí. Todo se puso oscuro. A ver, voy a dejar que me pegue uno. Ok, sí. Sí da ceguera. ¡Claro! Se ocultan entre las sombras. Vean, vean, vean. Si me alejo un poco ya no se ve. Ok. Son aterradoras estas cosas. Pero lo bueno es que nos podemos defender. Ok. Todavía hay más, ¿eh? Eh, quietos. Quietos. Quieto. Quieto. Lo bueno es que son lentísimos. Creo que ya no hay más. Eh, ok. Aquí está el cofre. Perfecto. Y... Ok. Aquí... Aquí hay algo. Aquí hay algo. Uh, uh. Ahí hay uno de esos, ¿eh? Ok. Tengo que bajar a enfrentarlo. A ver si no me mato de la caída. Ok. No, 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 no. Ok, ok, ok. Ok. Está muy oscuro. Pero creo que lo vencimos. Me voy a comer una manzana. Y creo que por aquí puedo subir. Vamos a ver a dónde me lleva. Ah, ok. Y esa subida estuvo bastante cortita. Bueno, y por aquí ya no puedo regresar. Así es que veamos qué sigue. Oh, veo oro. Veo oro y netherrack. Y mucha glowstone. De verdad es mucha glowstone. Eh, 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 ok. Ahí hay unas elitras. Perfecto. Y, bueno, supongo que tengo que llegar a las elitras. Y aquí hay un pequeño parkour. Que la verdad no se ve para nada difícil. Así es que vamos a hacerlo. Esto de verdad es bastante fácil. Me pregunto qué habrá del otro lado de esta pared gigante de glowstone. Ok, aquí el parkour ya se empieza a complicar un poquito más, eh. Pero nada que no podamos controlar. Porque somos súper expertos en parkour. Y ahora el último salto. Y, ok, creo que tengo que llegar a las escaleras. O por lo menos ahí. A ver, estoy a una altura considerable. Si me caigo, seguro sí me rompo las piernas. Uh, uh, uh. ¿Qué es eso? Ahí se alcanza a ver lava. Y, ok, ok, ok. ¡Ok! Eso de atrás parece un aro. Bueno, supongo que tengo que llegar hasta acá. Y, ok. Eso estuvo muy cerca. Pero tenemos unas elitras. ¡Perfecto! Pues me las equipo. Ahí, ahora hay que subir por acá. Ahí hay un cofre. Perfecto. Dos cohetes. Ok. Y ahora... Ok, ok, ok. A ver, con dos cohetes no puedo pasar por todos. Pero creo que puedo llegar a ese. A lo mejor ahí hay más cohetes. Pues creo que es la única oportunidad que tengo. Así es que vamos a hacerlo. Ok, ok, ok. No, no, no. De regreso, de regreso. Sí llego. Sí, sí, sí. Llegué. Sigue. Perfecto. Con uno. Ok. Hay otro cohete más. Genial. Y unas manzanas. Ah, y hay otro cofre. ¿Y no hay más aros? Creo que no. Ok. Creo que es mejor pasarse y regresar. Así tengo oportunidad de frenar. Sí, perfecto. Ok. Otros dos cohetes. Y muchos más diamantes. Genial. Y si intento llegar ahí sin cohetes. A ver, vamos a intentarlo. Vamos. Llega. 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 Sí, llegué. Sí, llegué. Sí, llegué. Ah, soy buenísimo con las elitras. Bueno, a ver, veamos. Uh, más cohetes. Y por acá tenemos más diamantes. Y más manzanas. Genial. Ya son 40 manzanas. A ver, el último se ve lejano. Ok, qué bueno que estuve ahorrando. Y para llegar a este, no usé ni un solo cohete. Entonces, eso me da más oportunidad de moverme. A ver, entonces es hacia acá. Vamos a intentar subir lo más posible con el cohete. Sí, llego. Sí, llego. Sí, llego. Sí, llegué. Sí, llegué con uno solo. Y es una distancia enorme. Ah, ok. Para allá ya no hay. Ok, hay más cohetes. Y más diamantes. Ok, supongo que tendré que volar con las elitras. Hasta atravesar todo esto. Solo tengo seis cohetes. Y esto está muy largo. Seguramente estoy muerto. Espero que no, sinceramente. Así es que vamos a economizar los cohetes. Ahí vamos volando. Uy, ¿qué es eso? Ese aro está más grande, ¿no? Sí llego. Llego. Sí llego. Ok. ¿Se dieron cuenta que usé uno solo? En serio, soy buenísimo. Uy. Manzanas. 53 manzanas doradas encantadas. Ok, Herobrine. ¿Qué tenías en tu interior? Muchos misterios y ocho cohetes más. Eh, bueno. A esto no se le ve fin. Y ya no veo lo demás. ¿Y era hacia acá? Sí, sí, sí. Era hacia acá. Espero que sí. Bueno, vamos a subir lo más posible. Ahí voy pegado al techo. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. Ahí veo una puerta. Sí, llegamos. ¡Perfecto! Bueno, pues supongo que este es el único camino. Eh, ok. Bueno, hay agua. Me voy a aventar de todos modos. A ver qué pasa. Y. Ok, perfecto. Ah, una puerta. Bueno, hola. Ok. ¡Ay, no! Que atacan. Que atacan. Que atacan. Que atacan. Esperen, 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 esperen. No, no. Manzana dorada. Me muero, me muero, me muero. Ok, me salvó la manzana dorada. Pero, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Ok, ¿por qué atacan? Ok, son bastante fuertes. Son bastante... Ay, suenan horrible. Otra manzana. Dos manzanas doradas ya de las encantadas. Ok, quietas, quietas, quietas. Por favor, quietas. ¿Por qué suenan tan feo? No, otra manzana dorada. En serio. Tan amigables que se veían. Quietas, 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 quietas. Es que en serio pegan horrible. Ok, creo que ya solo falta una. ¡Listo! Ay, ¿por qué suena como si estuvieran sufriendo eso? Sí, me dio terror. Y esperen un segundo. ¿Qué es esto? Ok, bueno, aquí hay un cofre. Ok, aquí hay más cohetes. Supongo que tengo que subir. Bueno, pues si me estrello seguramente me mato. Así es que hay que hacer esto. Con un montón de cuidado. ¡Desenme suerte! Eh, vamos. Ok. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Ok, ahí, ahí. No choqué. Ok, casi, casi. Ok, ahí hay algo. Ahí hay algo. Sí llego, sí llego, sí llego. Perfecto. Ah, otro pasillo. Oigan, esto está alto. Muy alto. ¿Podré caer con las elitras? Ok, sí puedo. Sí puedo, pero es peligroso. No debí haber hecho esto. Mejor me voy hacia arriba. Voy a dejar de jugar con mi vida. Y vamos a subir. Ok, no llegué. Ahora sí. Au, au, au. Bueno, pude haber llegado sin dañarme, pero no, ¿verdad? Tenía que jugármela. Bueno, no importa. No pasa nada. Veamos qué tiene este cofre. Uh, opción de visión nocturna. Genial. Y más diamantes. Perfecto. Vamos a ver qué hay aquí. Veamos. Ah, estoy igual de confundido que ustedes. Ok. Bueno, 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 bueno. Pues tengo que entrar a alguno de estos dos, así es que deseenme suerte. Pero primero, me voy a quitar las elitras y me voy a equipar mi pechera. Aunque las partículas son muy molestas, no pasa nada. Necesito estar bien protegido para lo que me espera detrás, que no sé qué sea. Listo, ya traigo el poder de una manzana dorada. Así es que vamos a la derecha. A ver qué tal. Eh, ok, ok. ¿Qué es eso? Ay, no. Ay, no, ay, no, ay, no, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no. A ver, visión nocturna. ¿Qué son esas cosas? No, ¿en dónde me fui a meter? Ok, ok, ok. Más manzanas doradas. Sí me da tiempo. No, 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 no. Estoy muerto. Ok. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué eran esas cosas? Ah, a ver, ¿me metí a la derecha? Ni de chiste me vuelvo a ir a la derecha. ¿Qué fue eso? Y perdí todas mis cosas. No, no puede ser. Bueno, pues voy a la izquierda. A ver si hay más suerte. A ver, ¿qué tal? Veamos. Eh, 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 eh. ¿Qué, qué, qué? Estoy en su cabeza. ¿Estoy en su cabeza? Bueno, ¿y esto qué es? ¿Hola? Oh, es una puerta. Esperen. ¿Por aquí entré? No. No, 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 no. A ver, si hubiera elegido este camino al principio, me hubiera quedado con todo y no me hubieran matado esas cosas. Pero, a ver, tengo otro problema. ¿Cómo voy a bajar de aquí? No tengo ni la más mínima idea. A lo mejor cayendo y no sé. Ya estoy fuera de Herobrine. Entonces igual esta puede ser la solución. Sí. A ver. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No regresé aquí. No, 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 no. Por favor. No, 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 no. No sé qué hacer. Pues, bueno. En lo que investigo cómo salir de aquí. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, no se olviden de compartir, suscribirse y dejar un like. Esta vez perdimos y estoy atrapado en una dimensión rara. Pero yo soy Fuzz. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.